Es que esa canción es tan bonita Si la noche se jure de estrellas Ya nosotros calmamos la pena No te pongas triste Solo mira al cielo Que la noche es buena Para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Cruzador en mi consuelo Mexicana hermosa Morena bendita En tus ojos negros Doblo mis apuestas Hoy tu tierra marchita y eterna Ven a ser Es como si tienen que ensayar al tamaño que es Para el salón ya no se desee ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Pero viale! Eres tan grande ya Antes estaba más chiquito En la cuarentena Este creció Ya todos tan grandes Ya ninguno fue chiquito Se atravesió el que tiene La sudadera mordida La cara en el que había en la vaca No te pongas triste Solo mira al cielo Que la noche es buena Para reconciliar los sueños No te pongas triste De tus ojos negros Solo la llama inquieta Dulce ruido Con su beso Mexicana mía Preciosa